En el día de hoy hablaremos de cómo identificar nuestras emociones y cómo controlarlas, cómo poder manejarlas en tiempos de cuarentena. En primera instancia, lo importante es saber y definir qué son las emociones. O sea, uno básicamente puede decir, ¿es lo que sentimos? Efectivamente, efectivamente es lo que sentimos. ¿Qué es lo que sentimos? Amor, tristeza, ira, ¿cierto? Hay muchas emociones que sentimos día a día y que ellas de alguna manera determinan lo que vamos a hacer. Nuestras conductas, la mayoría están basadas en emociones. Entonces tenemos que entender de que al momento de identificarlas podemos cambiar el flujo de las cosas. Entonces, si yo les pongo una situación, en el caso de que yo fuese hijo y llego a mi casa después del toque de queda y mis padres me llaman la atención y me retan, ¿cuál sería mi reacción a nivel emocional? ¿Cómo yo reaccionaría? ¿Qué es lo que haría? ¿Qué es lo que diría? ¿Me pondría agresivo? ¿Acataría, cierto? Frente a las reglas. ¿O yo como padre? ¿Qué es lo que haría frente a mi hijo que llega después del toque de queda? ¿Cómo reaccionaría como padre? ¿Lo reprendo? ¿Lo trato mal? ¿Lo agredo? ¿O simplemente naturalizo el tema y no hago nada? Eso también es cuestionable. Entonces, ¿cómo yo podría manejar el contexto a nivel emocional y conductual? ¿Cómo yo podría saber qué hacer en esa instancia en donde yo estoy identificando una emoción que está apareciendo y al mismo tiempo me está generando sensaciones a nivel corporal? Por ejemplo, la rabia que me genera el apretar las manos, ¿cierto? ¿Cómo yo puedo identificar eso y lograr hacer conciencia del cómo yo voy a actuar? La conciencia es un mecanismo que sirve para entender y decidir qué puedo hacer y qué no puedo hacer y qué me conviene hacer y no hacer. Entonces, al momento de yo sentir esto, ¿cómo de alguna manera yo podría generar una instancia de diálogo para poder solucionar el problema que está ocurriendo? ¿Cómo lo podría lograr? ¿Lo han pensado alguna vez? ¿Les ha pasado que han tenido estos arrebatos emocionales y que han terminado en malos finales? Es un cuestionamiento que uno tiene que hacerse en esta época, ya que estamos en periodos donde las relaciones sociales están, sobre todo dentro de la casa, muy cercanas. Entonces, la probabilidad de que exista algún conflicto está. Entonces, es importante hacer una invitación al diálogo y a la conciencia. Bueno, esperando que les haya gustado esta breve cápsula en relación con la identificación de las emociones y el manejo de estas, les hago el llamado en estos tiempos complejos a dialogar, a empatizar con el otro, ¿cierto? El hecho de ponerse en el lugar del otro ya es un esfuerzo para poder solucionar algún problema. Y al mismo tiempo, manejar estas emociones que estamos sintiendo. Entonces, les hago la invitación a que se contacten con nosotros. Y como forma de finalizar, les leeré una frase de Oscar Wilde que va en relación con esto. Un hombre que es dueño de sí mismo pone fin a empezar tan fácilmente como inventa un placer. No quiero estar a merced de mis emociones. Quiero usarlas, disfrutarlas y dominarlas. Un abrazo para todos y espero que estén muy bien. Saludos. En Rancagua se vive la educación.